Y aunque tú me has echado en el abandono Y aunque tú has matado mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu abandono Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas porque mi santo Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida Si tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Porque tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Y aunque tú me has echado en el abandono Y aunque tú has matado mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu abandono Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas porque mi santo Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Ahora Le voy a pedir unos aplausos más Pero esta vez Para estos muchachos que me acompañan Amigos ya Si no yo no podría estar ahí cantando Vengo por aquí Vamos a empezar por esta punta En el teclado El acordeón El señor Maximiliano Deus ¡Vete! ¡Ahí va! ¡Hey! Ahora vengo El guitarrista de la banda El señor Nicolás Bocio ¡Fuerte! ¡Eso es! Vamos por esta punta En guitarra eléctrica Casi se me muere Así que el aplauso va a ser doble El señor Matías Pérez ¡Fuerte! ¡Fuerte! En el bajo El más chiquitito de la banda Cuídenme los ojos las chicas El señor Valentín Díaz ¡Fuerte! Y aquí por último En el centro Si yo te presento ¿Qué vas a hacer lo vas a hacer ahí o no? La batería El señor Juan Gruper Alta ¡Fuerte! 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 Que tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Que tú me quieres dejar Yo no quiero, yo no quiero sufrir Sé que te vas mañana y para ser sincero voy a pedirte mi alma que no te vayas lejos Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Que tú me quieres dejar y yo no quiero, yo no quiero sufrir Sé Marta la paloma, solo le queda el vuelo Voy a soñar con alas para seguirte el vuelo Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Contigo me voy mi negra aunque me cueste sufrir Muchas gracias